buenos días y mira os voy a dar hoy una sorpresa que sé que os gusta y mirar qué panorama tenemos aquí detrás que en Peralta que decís que está tan limpio pero también tenemos esto muy organizado lo de las basuras y todo bueno luego saco un poquito la plaza que estamos detrás de la plaza principal y vais a empezar a escuchar una canción que un día la cantaré con este matrimonio yo con la guitarra pero va a ser un pequeño aperitivo venga chicos cantar un poco creció una flor a orilla de una fuente más pura que la flor de la ilusión el huracán tronchola de repente cayendo al agua la preciosa flor un colibrí que en su ramaje estaba vuelvo a salvar la solícita guapa guapísima Tere y Juanjo el colibrí la persiguió constante sin dejar de buscarla en su aflicción y cada vez que con el pico la tocaban sumergías en el agua con la flor el colibrí bueno chicos esto es un aperitivo de lo que os vamos a cantar un día en casa de ellos y no los he sacado más porque Tere que es guapísima ya la conoceréis cuando la grabe en su casa ha dicho no me saques no le echo ni caso besicos y que paséis buen fin de semana la gravedad la gravedad la gravedad